Desde Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Palm Beach, Florida, corre una cuenta regresiva ante una probable postulación del exmandatario a la Casa Blanca en las elecciones de 2024. La candidatura de Trump se asoma a una semana después de que los republicanos no obtuvieran los resultados deseados en las elecciones de medio mandato, al no controlar el Senado y quedarse con una mayoría reducida en la Cámara de Representantes. Y esto sería la mayoría más pequeña, no solamente de cualquier partido, pero definitivamente de los republicanos en más de 50 años. A juicio de Alberto Aragón, analista político republicano, hubo exceso de confianza sobre una victoria avasallante que solo ocurrió en Florida. Considera que una dupla sin enfrentamientos entre el gobernador de ese estado, Ron DeSantis, y Trump podría ser menos evidente la fractura republicana. Yo creo que la combinación ideal sería un ticket Trump-Santis y esa fortaleza le daría al truco para mí a nivel nacional sin ninguna duda. Mi temor es que pueda haber diferencias y se puedan dividir y entonces se creerían, en vez de un partido, se creerían dos nichos distintos. En medio de la efervescencia política, el ex vicepresidente Mike Pence le dijo a la televisora ABC News que las palabras de Donald Trump el 6 de enero de 2021, antes del asalto al Capitolio, fueron imprudentes. Al preguntárseles si cree que Donald Trump debería ser presidente de nuevo, respondió que dependerá del pueblo de Estados Unidos, pero que tendrán mejores opciones en el futuro. José Pernalete, Voce América, Miami.